como estamos gente como se encuentran el día de hoy el día más de jugar otro jueguito más otro jueguito más discurso de ser inicial pequeño error del audio directamente y eso fue completamente mi error y me disculpo más fuerte de hecho bueno gente aquí estamos de nuevo es una tarde más una tardecita más directamente desde los aposentos de no somos niños para ofrecerle un nuevo juguito ya disponible ya en playstation 4 desde el día mismo 13 de octubre dicho eso este juez había estrenado antes en otras plataformas como nintendo switch steam xbox juegan el 3 de febrero hoy día mismo es el estreno oficial de godstrike para playstation 4 que la versión que va a ir jugando hoy día acá lo tengo el jueguito a gastar como siempre agradecemos en este caso a over power team over power sí por darnos la oportunidad de escribir este juego de ustedes junto al distribuidor freedom games que trajo este juego también a nosotros en este caso distribuidor freedom games es el que ayuda a conseguir que existiese una versión de playstation 4 en el lugar y eso mi gente hermosa vamos a ir empezando de un segundito que debe haber algo rápido y es una versión del estilo así sí sí todo en orden todo en orden y empecemos con godstrike y es con el frente directamente un tipo de juego tipo roguelite un juego donde vamos o sea roguelite se estructura en diferentes cosas primero que nada en este caso es un juego tipo doles que o sea un tipo de juego de disparos donde tendríamos que esquivar fue de forma masiva a diferentes tipos de de ataques proyectiles láser cosas así y acá se focaliza directamente de meni de la cruz muchas gracias por seguir la página se focaliza en especial en directamente en enfrentando jefe aquí no va a ser como un jueguito de un juego de nave esos similares donde tenemos que pasarle también puede enfrentar a un jefe acá es jefe tras jefe tras jefe tras jefe acá la vi acá se el juego se focaliza principalmente se focaliza principalmente en el uso del tiempo tu vida es el tiempo entre si te pegan por ejemplo te van a quitar así como segundo de lo que puedes hacer y cosas así hay bueno mejor creo que lo voy a explicar mejor jugándolo no creo que por ahí va la cosa mi gente hermosa así que le damos un poco en vez del juego me encantó en tu caso lo recomiendo 100% este solo una de las historias contadas la gracia del juego que cada partida distinta a la otra te van dando habilidades distintas este no lo vi la historia de hecho te van compartiendo ataques distinto igual así y antes de la comunidad se hirguese sobre el cielo este esta parte de la historia no la vi quise pasármelo rápido la primera vez entonces no vi la historia previamente tal veo la vida belleza eterna que debía ser controlada visite más cara de la vida su deber era encontrar un recipiente vivo a través de la cual canalizar sus enormes poderes excepto una pero es así un juego de batallas continuas donde vamos a aprender habilidades que el uso del tiempo de nuestra vida igual pero como le digo mejor explicar antes de decirlo explicarlo tiene el control de la isa que en que uno se va moviendo y el otro y el stick derecho se puede ir disparando y cosas así vencer una batalla desconocida para las tribus vivientes no se va a poder el pueblo de honor a tuve la opción me recuerda un poco la escenografía inicial de la link to the pass acá en esta partidita como las imágenes iniciales de introducción a un poquito templo construido sobre tierras atemporales edaldo es el jefe final si no me equivoco la paz reino miles de años mientras los otros edaldo luchaban en un lugar lejano sin embargo una corrupción misteriosa comenzó a surgir tierra vegetación y pueblo comenzaron a morir es como el comienzo de greek las tribus debían unirse una vez más todas fueron al templo profetizados pero creo que acá empieza ya acá esto ya empezamos con que nuestro aliado ya perdieron precisamente somos la última esperanza es parece una nube de corrupción devastadora ven acá en la tierra ya quedan destruidas directamente una tribu consigue sobrevivir en una isla cercana ay que bonita la música hasta que la antigua corrupción logra arrastrarse hasta esas tierras úpale vivo en busca de una cura nosotros somos la la jugada aventurera en este caso explora en una desesperanzada por un viaje en vano chuta me viene hasta que una brillante luz cian explota hacia el cielo enterrado enterrado una vez quedó olvidada en las profundidades de un templo en ruinas y aquí están bien entonces claro este es nuestro personaje este es como la primera parte del tutorial disparo como les digo bueno aquí tengo mis nuevos controles que tienen como una base silicona un tipo de calaveritas calacas 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 calaqueras vamos a ver rápidamente vamos a ver vamos a ver el segundito que ver algo rápido upa 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 antes que se me olvide upa 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 y ahora si continuamos gente el tiempo es tu vida y tu moneda claro ahí también entonces nosotros esperamos así como estilo aisa que con un control se mueve con los otros dispara directamente podemos comparabilidades similares entonces claro ese minuto bien 20 es tu tiempo directamente cada vez que te pegan te quitan fracciones de ese tiempo que tienes para enfrentarte al jefe cuando llegas a cero no es que mueras pero pero si que te va a quedar un golpe para morir entonces hay que tener ojo con eso entonces aquí tenemos diferentes habilidades entre cada vez que pasemos etapas vamos a ir desbloqueando más por ahora tenemos una por ejemplo yo consumo esta habilidad pero me quitan me resta 15 segundos de mi tiempo base pero en este caso va sirviendo en el sentido de que esta habilidad sirve para hacer con un dash por ejemplo y bueno la barra se llena directamente la barra se llena directamente con esta borra de azuela que se van consiguiendo cuando alineamos los enemigos estuvo neble tendrás un último golpe aquí viene el tutorial en todo caso primer jefe no creo que sea tan complejo en verdad acá empezamos directamente si igual me sirve tener la habilidad estas ya son habilidades pasivas que no te dieron coste directamente pero puede que parte solo cuatro pero no te van a dar ningún prejuice algo negativo a tu personaje tres bolas de energía orbitan y son estrellas cuando proyecten son min escudito en el fondo es muy temporal así que a largo plazo no van a servir de mucho después pero démosle 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 vamos a luchar ahora entonces empezamos con el primer jefe soy el último dado claro no sé si... bueno este juego me recuerda mucho a lo que es el esquema de Fury donde en verdad no estamos pasando etapas sino directamente enfrentando a los jefes y claro como van a ver va a ser un bullet head clásico pa pa pa, de a poquito uno, dos, tres, cuatro, pa pa pa... acá podemos, esquivar obviamente entre más avancemos los jefes van a ser más complejos este por menos no me no me cuesta demasiado en verdad en que cada vez que dispara por ejemplo una cierta cantidad va perdiendo esta obra suele que nos permiten ir consiguiendo puntos con nuestras habilidades vamos a conseguir habilidades mejores que tienen mejores energía entre ellas está listo es el primero compañero y cómo está sandoval sandoval como se cuesta el líder llamamos segunda parte este ya empieza a ser magro por ejemplo ay me quedo no 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 lo que en generalmente tienen dos a tres formas tres a cuatro formas por dicho no podemos estar mejor un segundito hace rato no te vi así es que bueno la semana pasada me tocó harto labudo en realidad en el sentido de que yo trabajo en el mall y en la semana pasada que en chile fue el saber de ahí y si bien claro en la tienda en general eso no afecta mucho y se hacen muchos pedidos para del saber que se tienen que enviar y que se tienen que enviar y cosas así entonces nos piden estar un día más trabajando trabajando para más que nada para hacer apoyo en plan así como que hay que el grupo de gf y cosas así podrían emitir los pedidos tranquilos mientras nosotros estamos en tienda más que nada por una medida de tener personal en tienda para que ellos estuvieran tranquilos haciendo los pedidos directamente a ver así si este este jefe no es complejo hay que ir hay una combinación entre estar tranquilos pero eso básicamente mi manita fue un tema de tiempo y ahora voy a tratar de regularizar el streaming oto agarramos esto que igual sirve ahora la tercera parte hay que tener cuidado igual puedes ir ocupando los botones del cuadrado o círculo para atacar de forma más precisa así como si quieres pegar de forma más horizontal igual me quedé a poco no me voy a preocuparme te permite ser más preciso el ay 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 eso pegarle stick igual te da como mayor posibilidad de ángulos pero te quita un poquito la precisión ay no 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 ay ya no es tan lejos le falta un poquito si es bueno es tutorial así que no no vamos a pedirle mucho cierto tampoco ahí vencimos al primer jefazo todo bien ahí todo bien ahí todo bien por casa juan andrés o paso muchas gracias por su me gusta hermoso mua 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 ya lo ha probado y no me gusta tanto blockbui así que voy a mantenerlo ahí por mientras pero mira me lo voy a poner mas que nada para ir mostrándole mas que nada mas que nada en verdad me gustan mas energias Acá también vamos obteniendo habilidades pasivas Mantremos el de los orbes por mientras Y este, un gran orbe rota alrededor Absorbiendo cualquier proyectil Este de ahí, entonces nos da una pequeña margen De tener mayores defensas No es tan bueno, por decirlo así Pero no nos afecta en nada tenerlo activo Así que démosle, no nos quita segundos Así que igual es un beneficio Que después vamos a tener habilidades pasivas mejores Ese me refiero Lo creímos, pensamos que trayendo de vuelta Seríamos mejores, podríamos perdurar ¡Calepo! Este jefe ya empieza a ser un poquito más Agro, por decirlo así Este también lo logré vencer la primera, ¿de acuerdo? Claro, en este caso tengo que rellenar El rayo láser con cuatro barras de De orbe azul, ¿eh? Como les digo, este no es tan complejo tampoco Pero sí hay que tenerle respeto Todos los que yo creo que es el Esa es la palabra Todos los jefes hay que tenerle respeto Por más que ya le haya vencido alguna vez No voy a... No voy a confiarme Ya, la segunda salva Este va a ser un poquito mucho más agro Le quitamos harto con el rayo láser Eso sí Pero te deja muy vulnerable Tienes que saber pegarle Ay, no, no, no Igual me veo dos de ahí Pero ya, le quitamos harto daño O sea, si me hay que tenerle Con cuidado Ya, vamos, vamos bien Vamos bien, vamos bien Segunda forma Upa Le pegamos Ay, fallé Ya, vamos Le queda una Le queda una Este también empieza Con una medalla, ¿no? Ay, no me acordé Qué hacía Ay, no, 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 no Ay, me venció, loco Ya, vamos, vamos, vamos No me acordaba mucho De la última rutina No, con calma Vamos, si logramos vencer La primera vez Ay, no, no, no Perdí mucha vida Eh, perdí mucha vida al principio Quiero hacerlo bien De la primera forma Que tengo que hacerlo bien Pero más que nada Igual hay que usar Mejor prefiero usar Ah, el stick Para mayor precisión Ahí Uno, dos, tres, cuatro Ahí estamos bien Ahí estamos bien Nos mantenemos acá Discentral Solamente nos movemos Cuando sea necesario Como pueda Claramente Uno, dos Listo, bien Mejor, mejor, mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mantengamos acá Horizontal No más Mídese Mídese a Magui, loco Mídese a Magui Que me pegué ahí Ahí, ahí estamos Ay, me pego ahí Eso, ya Creo que la parte Lo difícil Es la tercera forma En todo caso Porque ahí te obliga A moverte Si o si Ah, ya logramos Pegarle bien Eso es bueno Eso es bueno Acá ya te obligan A moverte Y eso lo hace Más complejo Ya, le quitamos harto Con el facho láser Ahí Vamos, vamos, vamos Tercera forma Cuarta forma, perdón Y no tan difícil Solamente que Me puse nervioso Ah Ay, si lo equiveé Ay, si lo equiveé Si lo equiveé Hermanito Ay, ay, ay Si escuchan No lo encuentro tan difícil Esta parte Lo hice la primera La primera vez que lo hice Ahora me está costando Ay, que me pongo nervioso Jugando con ustedes A mentir Pura excusa Si ahora lo estoy banqueando De una forma Pero vamos Si este Este ya lo vencí antes Ya, no importa No importa No importa Si Si piensan hacerlo Perfecto o similar Voy a frustrarme Así que Piensen Quedarte acá nomada El hitbox De repente me molesta Un poco Está listo Está listo Ya Primera forma Primera forma No es malo Mish León Muchas gracias Por suscribirte A la página Mi panita Mejor estar En una media visual Mejor En una media visual Creo que yo Ahí la jodí Y la otra Yo creo Uno, dos, tres, cuatro Ven Voy a rachar el láser Ahora sí Ahora sí Ven Ven, ven, ven Viste Segunda forma Le decimos bien Rapidito Más rápido Que la otra vez Ahora, esta es la parte Más compleja Este hay que estar lejito A ver Vamos bien, vamos bien Ahora Rayo láser Vamos bien, vamos bien Guardamos este para el último Este último Lo vamos a guardar Para la fase final Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya Vamos Super, super, super Duper Creo que esta es mi mejor Versión Creo Vamos a ponernos acá Más que nada Porque siento que acá Va a ser más fácil Esquivar todo Sí, sí Es importante Esa es la cuestión Del rey Esa es la cuestión del rey El láser Que igual te pegan Cuando estés lanzándole Igual te pegan Así que no es como algo De mucha confianza Vamos, no le queda mucho No le queda mucho A mí tampoco Así que tengo No tengo que confiarme Vamos Ya Calepo vencido Calepo vencido Mis panitas Judith Sarramides Muchas gracias Por estar en la página Un ratito Mis panitas Ya, vamos Vamos, vamos Entonces ya ven Tenemos muchos más segundos Rayo Láser Me gustó mucho La verdad O sea Hace daño Y todo el deseo Pero el tema Es que tiene muchas desventajas En cambio Este Por 25 segundos Tiene una Ataca con 4 proyectiles Por un pedido Es un segundo Son segundos los que hace Pero esos segundos Hacen la diferencia notable El esquivo también Lo vamos a dejar Por si acaso Aunque después Eventualmente Ya no lo uso tanto Acá aumenta la probabilidad De soltar armas Este también es uno Bien OP En verdad Es con el mejorcito que hay Que combina bien Con el de los múltiples rayos Porque Básicamente porque Entre Carga Te requiere Me enredé Me enredé Te exige 5 Speed azul Entonces entre Esa habilidad pasiva Que ayuda a obtener Espezo azul Viene de más de abillas Y aparte que Entre Como son 4 proyectiles Aumenta la probabilidad De que te arrojen Bola azul Es como que La reproducción de eso Aumenta demasiado Es muy bueno Es muy buena esa habilidad Vamos Vamos al tercer jefe Este fue uno de los que Me costó harto En verdad El Dracul Fue uno de los Fue el primero Que me di El que me tomó Múltiples partidas Esta habría forma Si me acuerdo No Esta habría forma Aparenta ser Compleja Pero manteniendo Una rutina Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Ahí 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 Una vez nomás Eso es bueno Ya listo 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 Primera parte listo ¡Suscríbeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete A ver un poquito Vamos a dar poquitos Pero achuntale, achuntale, porfa Ay no, ahí lo arruiné, ahí lo arruiné mucho Ay, por Por abajo no me pasó en todo caso Ay, me yoqué De poquito, de poquito, de poquito Vamos, lo hicimos la primera esta vez Me pasó el revés, estaba concentrado Me pasó el revés, esta vez Que el tótem me La había hecho la primera y aquí me costó Y aquí, bueno, este lo hice la primera Ay Me concentré en la parte final Porque en verdad no quería repetirlo Como largo es el proceso de este manita Ya, vamos Los enemigos son autopuntados obligando a todos los PRIX Estiles de talar, regirse hacia ellos Es bueno, pero no es el mejor Ya lo anduve probando Y de repente hay muchos enemigos que tienen múltiples proyectiles Y entonces No es tan eficiente como suena Así que voy a mantenerme con múltiples disparos El esquive El esquive ya no lo voy a usar Para conservar esos segundos Y aquí ya empezaron a tener cosas Aumenta la velocidad, muy bueno Esto se conviene Bueno, aquí vamos a usar sí o sí los cuatro Porque son los cuatro que tenemos Pero en general buenas pasivas Sí Ay, que no Esto es L1 mejor R1, perdón Ya, ahora sí Ahora somos más rápido Ay, no ¿Quién es el jefe? Bueno, en todo caso Si es que después se arrepienten Y quieren cambiar de habilidad Y cosas así No pasa nada Pueden devolverse Restablecer la habilidad Y empezar los combates de nuevo No es como No es como una cuestión Que están ya Elijiste esto puede Y ya quedaste fuera No queda nada más Que hacer mi panita No, no Para nada, para nada Ah, la culebra Sí, también es difícil Ya Una vez fue de un 1 Pero se vivieron Muchos desaparecieron Caos En busca del poder Vamos La culebra Es igual Me costó harto Mobus Un segundito Un segundito Este edificio Por otra razón Principalmente porque Se hace daño Por columna Hay que hacerle daño A la columna Entonces Después eventualmente Me va a faltar Una de las piezas Destruirla Y cuesta como A pegarle así como A esa pieza única La misma forma No, está difícil Se mueve rápido Y todo Pero Nada que pueda decir Oh, que difícil Este jefazo Hay que volver acá Eso Mientras puede eliminar Los delanteros Primero Mejor Mejor Los delanteros Son lo que importan Acá Ay Puse de mal La habilidad Aquí Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Esto No 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 Ahí sí Voy a empezar De nuevo Es que Ahí me pegó Tres veces Y ahí ya No siento que valga La pena No siento Que valga La pena Siento que ahí Se pone Que no debería Poder golpearlo Y aún así Lo puedo hacer Extraño Vamos 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 Bien Bien Ahí le hice Mucho daño De hecho Agarramos La orbe Oso Oso Bien 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 Ya esta versión Está mucho mejor Ahora va a salir No va a atacar Eso 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 Estoy delantero Le hicimos Harto daño Ahí Fue una buena Secuencia Ahí Todo está Ya Listo Ya Primera parte Ahí ya Ahora se viene La parte más complejita De este panito Eso sí No está Ahí Que aparte hay que pegarle En la En la parte trasera Si es el tema No lo logré pillar Tan bien Como quería Si se fijan Le hacemos Harto daño Igual Pero Claro Es un punto Demasiado Específico Y eso Vuelve más complejo Este combate Y no es como que Puedo hacerlo con calma Y todo Pero no tan calmado Porque aparte Igual tengo tiempo Es el tema Igual estoy bien Igual estoy bien Tengo 30 segundos Tengo mi multi activado Vamos Vamos Lo vencimos esta vez Bien Lo vencimos esta vez Un segundito Deme un segundito Opa He vuelto He vuelto Lo siento por eso Ya continuo Mi panita 4 con 50 segundos Tenemos ahora Que habilidades tengo Tratar generar un señuelo Que atrae a los enemigos Hay solo un jefe Que sirve Creo que el jefe final Es como el En el En el que Lo sentí muy bien Esa habilidad Fue en el jefe Porque él le ataca Bien específico A un personaje Así como a proyectiles De designado Hacia ti Hay muchos jefes Que atacan De forma como No prefijada Hacia ti Si no En nadie Entonces Hace que En realidad La habilidad No tenga mucho sentido Porque son como Balas de dispara Al azar Y no balas Dirigidas Hacia ti Entonces el señuelo No sirve de mucho Por ahora Voy a quedarme Con el combo Dutch Después de múltiples Que para mí Como la mejor combi Básica Y aquí empezamos a tener mejor Cuando el proyectil daña Es reflejado De vuelta Este es mejor Que el primero de acá Así que Vamos a dejarlo Porque este es demasiado temporal Explotan una vez Y ya después no existen Por lo menos Este hace un pequeño daño Que puede ayudarte A complementar Y ponemos este pincho de antibalas Y continuamos Nuestra aventurita Llevamos a hartos jefes No es malo No estoy dando tanta vergüenza Como pensé que iba a dar Ya, continuamos, continuamos Tiempo Nuestra materia prima Incluso si nuestros ancestros Podían canalizarlos Nosotros solo lo quemamos Pero ellos pueden convertirlo en poder Poder para crear O poder para destruir ¿Qué le damos a dar? Un combatito A Doom Doom me acuerdo que Sí, igual me costó Un par de intentos La tercera forma Es la más compleja Porque ahí tiene Como miles de proyectiles A su favor A ver si Lanzamos el combo bien Ahí no es Buena posición En este caso Prefiero guardar El ataque múltiple Para la siguiente fase Empezar Empezar Con una ventaja Por decirlo así Porque ya aparte Ya estamos listos acá ¿Viste? ¿Todo bien? ¿Todo bien ahí? A ver empezamos Necesitamos la mitad de vida Necesitamos la mitad de vida Ahora lo mismo Voy a dejar Voy a dejar el último Para empezar Con ventaja En la otra forma Ya bien, bien, bien ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien ahí? Ahora empieza el combate Vamos a tratar Y de hecho Me pegó varias veces El streamer misterioso Dice Sopita McFly Me pregunto ¿Quién se da? ¿Cómo estáis Sopita? ¿Cómo está la grande Sopa? La grande y única Sopita McFly ¿Qué me cuentas? Estimadísimas Otro ejemplo La primera es que Claro, ya lo jugué Ya me pasé la rabia acá Pero el juego es muy bueno En más de historia Es como la forma De entrenarte Para los modos desafíos Y los modos más difíciles Si estamos jugándolo En normal en este caso ¿Qué tenemos? Una barrera de energía Rodietal Protegiéndolo Durante unos segundos Nuevamente ¿Hay algunos jefes Que me sirven más Esa habilidad que otros? No me acuerdo ¿Cuál jefe me toca ahora? ¿Quién puede estar Detrás de ese misterioso rostro? Me pregunto De todas las personas No creo que sea Este único Uno de los pocos Que Que streamé en Facebook Creo que tiene hasta La parte de atrás Muy igual Ya entonces Reduce todo el daño Recibido Esa es una ventaja buena Que hay que ponerse Así o sí Y aquí empezamos Con la rutina De los cuatro Los cuatro acá Son los mejores Estos ya no Ya no van a ser tan buenos Porque ya sabes acento Debe ser cuatro Porque ya sabes acento Puede ser Puede ser Puede ser Sopita Entonces Ahí nos ponemos Pasivas buenas Mantenemos la combi Proyectilo Porque no quiero Ponerme más habilidades Porque eso solo reduce Mi tiempo de segundos Y prefiero Usar habilidades Ponerme la habilidad Que sí que voy a usar Y que sé Que son eficientes Para el combate Este sí Este pan igual es pelu En nuestro mundo Ya no es significativo Solo los restos Lo se dan Y solo para el último Ser en pie Intentamos buscar dioses Consumimos nuestro tiempo Si el destino del quemador Es la supervivencia Ya no lo sé El mío es matar O morir En realidad En cuanto a lo del juego No me lo sé mucho Más allá de la historia inicial Entonces si me pregunto Yo juego Este como Como que no le No me sé las razones Porque ahora mismo Estoy combatiendo Contra El jefe final De Kirby 64 Por ejemplo La primera forma Bueno La primera forma No es tan compleja Pero son dos Son dos versus uno Así que ahí es que Cuando va cambiando Como de día a noche Hay que estar ahí complejito Bueno Ahí va En el En el Abrechamos 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 Esto Ay no Ahí la arruiné Por avaro En realidad No sé No sé cómo Escribe eso Loco Acá es mejor Mantenerse Al medio En realidad Ahora hay un espacio Para hacerle el daño Vamos 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 La primera forma Listo Solo falta Shoottal De repente Los hitboxes Son medio Extraños Por decirlo así A veces siento que Le pego Pero no es así Me pasa con varios jefes Vamos 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 Este me gusta Ponerme Como Ahí Ya Perfecto 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 Buena posición Ahí Abrechamos Ahí Para pegarle Harto Vamos A guardarle El ulti Para la fase Final Igual Cometí demasiado Erro Desporabado En todo caso Porque Despegarle Harto Así que Eso puede Haber Jugarme En contra En la parte Final No 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 Ya no Tenía forma De Esquivarlo No Nada Que Hacer No 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 Se me olvidó Completamente Como Su Última Rutina Vamos Ya no Importa No Importa No Importa Ensayo Y error Ensayo Y error Es la Paladre De este Juego Aparte Como le Digo Fui Bien Abado En la Primera Y Segunda Parte Porque De Hacerle Más Daño Rápido No Ya va a Cambiar Digo No esta versión estuvo muy mala hay que decidirlo viene ahí con calmita esto lo logramos vencer hubo un asunto me falta posicionarme mejor y encuentro no más ven ven esta vez posicionarse con calma esta también es fácil solamente ven ven si de repente uno por avalo empieza a perder mucha vida de sobra de más perdón de sobra hasta acá posicionamos lejito del otro para que se dispersen bien los ataques va a tener mayor margen de error quédate ahí nomás, ya no le van a atacar ah si igual me golpea de tonto nomás y no es tan difícil esquivar esa parte mejor con la cruceta ¿no? mejor con la cruceta ¿no? ay me pegué solo lo cual vale y finalmente no hay que moverse cuando te empiezas a atacar aguardamos la ultima parte final puede ir activando esta parte si da la ilusión de que es difícil en realidad no lo es tanto porque hay que saber posicionarse a veces incluso quedarse quieto no creo que gane tengo que acordarme bien de como esquivar esta rutina loco no ahí está el sector ¿ves? vamos vamos que yo ya sé que voy a hacerlo mejor dicho ya lo hice solamente que voy a hacerlo en stream para tener evidencia esta parte sencilla por ejemplo yo creo que acá la mano es no hacer golpear estupidamente la fase inicial es más que nada ahora necesitamos que cambie forma acá si o si tengo que quedarme en medio por el ataque por uno del ataque que va a realizar más adelante este mismo este es que no es difícil ahí rutina 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 agarramos palas pum 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 y ahí todo lo que da rápido esto de repente que como el progreso que hiciste se te mueve en un ratito todo 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 ahí le hicimos el pedaño vamos 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 ah parte 1 pegale loco pegale listo vamos bien vamos bien no es la mejor parte pero me pegó solo tres veces esta vez no es malo ya no es malo allí se muerto daño Vamos bien, vamos bien Con calma, con calma nomás Ya empiezo a repetir la rutina Si no me equivoco Ya, tercera parte Que es la parte que más me cuesta Porque, como les digo, no encuentro La logística para esquivarlo bien Creo que el truco va a mantenerse lejito Más que nada Si, creo que por ahí iba la cosa Mantengamoslo lejos del panito Y creo que vamos a estar bien No, le falta tan poco, loco Ya, 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 pero si La techa y quedarse lejos Yo sé que puedo vencerlo Como que empezó un poquito más tardío, ¿no? Como que les digo lo que hay que empezar Cambio de luna No culpes a la luna No culpes a la noche No, no, estoy peleciendo Quería probar una cosita Y no me funcionó Aguámoslo como Estamos haciendo al principio Y vamos a estar bien Tata, 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 tata Si, esta parte, ya Pero, mira, si se fijan El jefe en zinc Mantiene la misma rutina En todo caso No cambia los patrones de ataque En tres fases Entonces, yo sé Que va a ser más o menos Y ya sé cómo esquivarlo De hecho Ya mide los casos Un, dos, tres, cuatro Por ejemplo, ahora Por acá Este es más posicionamiento Este jefe Dejame el daño masivo de acá Ah, me traigo un igual Ay, que soy idiota Loco Que soy idiota Vamos Toma diez Se me olvidó El cambio de día y noche Vamos agarrando la escalita Pum, pum, pum Vamos, vamos, vamos No importa No importa Vamos Vamos, da poquito Quédate ahí quieto Y vaya a estar bien Va a cambiar ahora Ahora va a cambiar Ahora sí voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar El último Después Ya le falta Ya le falta Poco Si vamos Voy a hacerlo ¿Qué onda? Ahí sí Ay, me estoy deseando Esos dos golpes Finales Fue tan tonto Ay Ahí como que siempre me pego Llego uno como mínimo Vamos ya Hasta hace tres Uff Pero no Desastroso Todo No me estoy deseando Que no me salta Para el último Ahí, ahí Ay, loco Es que está difícil Esta parte No, vamos a pasar A modo fácil Le aviso al tiro Lo vamos a vencer Lo vamos a vencer Creo que fue la ronda más eficiente de daño que hice Ahí Nada poquito Eso Para acá Ahora cambiaría Si te viste Si se puede Si se puede Con calmito Nomás Ay, loco Cómo me pega Tres de una Ay, qué idiota Y arre bien Me da rabia Porque iba bien Esa es la cuestión Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Igual me atacó Igual me pegó Loco Vamos Vamos de nuevo Tres de parte Segunda parte Es que la primera parte Me pega de forma tan tonta Que es como tan esquivable Y parece que me da rabia Ahora pegámosle rápido Pa, 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 pa Puede haberme pegado mucho más Digo yo, ¿no? Ahí me salvé Ahí me salvé Ojo De un daño mucho más masivo Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Vamos que se puede De lejito nomás De lejito nomás Acá yo pierdo Si me acerco demasiado Bueno, yo creo que Pierdo de todas formas Con cualquier forma Cualquier cosa que haga, ¿no? Ay, que está difícil Loco Vamos, Seba Yo sé que puedes Yo sé que puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos 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 Ahí le pegamos harto Ah, nos mantemos acá De nuevo Siento que este es uno De los jefes que tiene Más vida en general Ahí estamos bien No importa que cambie De forma en todo caso Los ataques que vienen No son difíciles Listo Listo Viste que había empezado En seguida Esa fase Esa fase Como que anteriormente Como que tuvo Su momento de lag No, pero Lo posicionamos Donde siempre Acá Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí me pegué Me pegué solo Ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Todo en orden Todo en orden Todo en orden Guardo el ulti para la parte final Ya vamos Me salvé de un daño mucho más vacío Gracias a que cambié de forma rápido Vamos, dénseme suerte Este es como la mejor versión que tengo de esta forma Hacerle todo el daño posible ahora, enseguida Delejito nomás Si podemos hacerle daño, genial Hacer un esquive rápido Vamos, lo vencimos por fin Loco Uff Uff, que me costó Loco esta vez Bien, ya no vamos a usarle el esquive Pero vamos a usar sobrecarga Que es la habilidad de múltiples tiros Y vamos a combinarlo con ritmo futuro Que vamos a lanzar nuestro disparo Mucho más rápido, entonces haciendo sinergia Con estos dos, va a ser un daño Muy, muy tocho Y aparte, que Velocidad de disparo aumentada Pam, velocidad Para mí es la combi perfecta en estos momentos Velocidad de daño Mejor de defensa Mejor de alma Y mayor velocidad Que mejor es pasiva Con la mejor de combi de habilidades Podemos hacer daño muy invasivo Pero claro Tenemos que tener ojo Como ya vimos Tener harto daño No significa Una victoria asegurada Ay, no me acuerdo quién era este Y aún así Hay momentos en los que vuelvo a sentir Como si su presión disminuyese Puedo pensar con claridad Como si pudiera elegir el dibujo de las estrellas No se ha recuidado todo en este tiempo En espera Necesita el otro Hedaldo Para estar completo Y él nos necesita a nosotros Ah, la daña Sí, la daña Igual es difícil Tiene harta forma igual No tiene mucha vida Que digamos Ay, ya, ya Empezamos bien Empezamos bien Porque sí La primera parte no es tan compleja Como para darle Darle el gustito de De decir balazos Ay, 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 ay Es que no me acuerdo De la rutina Mejor dicho Ahí es como Ahí es donde estoy cayendo Vamos, vamos, vamos Es así No culpes a la noche No culpes a la playa Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Agarra con la almita Ya me acordé De edad para atrás Que no me acuerdo de la rutina Entonces eso me dejó de harto El combate Lo otro ya Como que tenía mejor noción del combate Ya, ahora sí, vamos Ya tenemos la parte ahí Ahí, ahí, ahí Ya, listo Cuando nos ponemos acá Por ejemplo Para esperar las pelotas Pum, pum Agarramos esto Este por atrás Hay que Desde atrás Se genera el espacio Ahí está Este lo mismo ¿Qué onda? Mira, ese lag Ese lag que me traicionó Como que tuvo que cargar Primero del ataque Se congeló hasta la pantalla Ahora, ataque masivo Hacerle tal daño posible Agarramos las esferitas Bueno, así es que podemos Nomás Las que podemos agarrar Ay, loco Si, no Ese daño puede haber esquivado Si, no, ese daño puede haber esquivado Uff Le falta poco Le falta poco Listo, listo Segunda forma No es malo Agarramos esto Mira, mira Mira todo ese daño Que le hago con la combi Y aparte Como regeneré de fedas Lo recargo muy fácil ¿Viste? Si, más que nada Hay que encontrar el tema Imperfecto Para hacerle el combi Mira como quedan Espera como loco De hecho, ahora De nuevo Mira, se me escapó El desgraciado Ya, este fue bien limpiecito Solo cuatro o tres intentos ¿No? No más que No más de cinco Eso sí No más de cinco No fue muy bien Consiguimos limpiar Limpiar Si puede servir a dos Porque claro En un momento Donde ya No logras esquivarle El ataque De manera eficiente Te salva Listo Pero por ahora Como les digo La combi Certera Es disparo rápido Múltiples disparos Eso es como El más Tocho Y aparte Prefiero mantener los dos Como les digo Para tener esos segundos extra Podría tener más habilidades Sí, pero Siento que así es eficiente Por lo menos lo he encontrado yo así El daño de mal Se ve incrementado Hasta que recibo un golpe Y ese yo no lo uso Porque yo en verdad Recibo los Voy a recibir golpes Muy rápidamente Así que no me va a servir De mucho en verdad Un par de segundos En el combate Hacer un poco de daño extra Creo que no vale la pena Luego vuelve con brutalidad Siento dolor Me habla Doblegándome Me hace obedecer A veces siento que Debería Podría hacer la paz Unirme a crear el mundo Que quiere Del Lord No cacho nada En verdad Como que Lo siento Me perdí En el tema del Lord Pero el juego Está muy bueno En general Especial si Quedan Este panito Ya El sentinela Este hay que pegarle Al cristal Me faltan 3 jefe Entonces Pensé que me faltaban Dos nomás Falta este de acá Que Punto débil Y cristal Pero si se dan cuenta Le pego el cristal Pero las fed azules Nacen del 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 cuerpo Del cuerpo Entonces Esto de repente Lo vuelve Medio complejo Poder agarrar Las feritas Pero ya Ya en esta Primera parte Prefiero no gastarlo Prefiero gastar El Prefiero gastar El Mi ulti Por decirlo así Más adelante Dale que a poquito La primera forma Lista Este no está Complejo Pero la última forma Puede ser Más brutal Ah pero Dispada loco Viste Si se quedó Se quedó pegado De nuevo Ahora agarramos Ahora empieza Ahora empieza Más agro Pero Ahora nuevamente Prefiero empezar Con ulti Ay no 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 me pegó Mucho Ese combete Me pegó demasiado Pero aún estoy bien A favor Son cuatro formas Es el problema Entonces No valió mucho La pena Ese Ese daño Va 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 Vamos vamos Agarremos Igual me queda Harto segundo Para la última parte Así que vamos bien Puede mucho Más agro Mira que se posiciona En un lugar Que no puedo atacarlo Desgraciado Desgraciado Me la hizo Ese también Sabe explotar Los fallos ilegales Falta poco A mi también Eso si Pero pegale Pégale loco Vamos Lo hicimos Lo hicimos Hidbox Del mal Que no quería pegarle Pero le hicimos La primera De nuevo Vamos Ese estuvo Difícil Ese estuvo Difícil Lanza Luna Ese es muy bueno Pero No Vamos De nuevo Con mi Leal Combin La combi De oro Estas son buenas Y todo En poca tres lanza Hace caleta de daño Hace mucho daño Pero Insisto que Vamos a intentar Hacerlo de esta forma Por mientras Esta vez Si quiero tener Más segundos Pam Pam No 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 Si Esta es la combi Ahora voy a tener Más segundos De tiempo Entonces podría Darme el lujo De tener Una tercera habilidad Y de hecho Lo vamos a hacer Va a ir probando Más que nada Va a ir probando Igual es bueno Tener así como Más posibilidades Igual treinta segundos Eso sí Pienso que es mucho Pero no puedo gobernar Si es de ser dios Es de guiar Es de ser Armas supremas Luz En busca de justicia Y nobleza En busca de libertad Pero si hay un amo Tendrá que haber esclavos Siempre que mantenga Mi conciencia Esa hay una manera De servir la libertad Que buen dato Me diste mi pana Vamo 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 Continuamos Continuamos Vamos Este es el penúltimo jefe Igual me costó Un par de veces En todo caso Me acuerdo Rodrigo Duvó Gracias por el like Y creo que tengo todo Como se dice Tengo todas estas cuestiones De De indicadores Sin darme en cuenta Puse dos A ver Probemos la nueva vida Este no Siento que no hace tanto Siento que no vale la pena De esos treinta segundos Perdidos Ya esta misma parte Puedo hacerlo Sin Sin ultiar Cuerzo un correo forma Si pierdo esta Voy a quitarme la lanza En todo caso Que no me gustó mucho En verdad No quita exageramente tanto Igual un buen daño Complementario Y ahora voy a hacer más agro Pues yo también soy agro Lo bueno es que Cada habilidad Tiene como su Barra independiente No es que esté Gastando las lanzas Por ejemplo Y vaya perdiendo Un punto para las otras Entonces Igual eso 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 es bueno De esta forma He perdido Igual quitan harto Hay que decirlo Mantengámoslo Tratemos de mantener El ulti para la fase final Que la fase final En la que De hecho Siempre que intentaba Vencer a este jefe Lograba Llegar a la fase final Si es la fase final La que me dejó de harta Porque combina todo Y es muy rápido Es demasiado rápido Entonces prefiero Mantener el ulti para esta fase Va a empezar Con el espinazo Eso mismo Entonces si Vamos 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 Con permita Con permita Vamos Lo vencimos La primera de nuevo Con altos riesgos Y todo Pero lo hicimos Pero dicho eso Sin las lanzas Yo creo que hubiera sido Más Más eficiente Incluso Corte fantasma Eso ya lo intenté Y no me gustaba de nada De hecho Me lo voy a practicar De hecho Podemos practicar todas En todo caso Para que la vean Bueno La barrera puede servir Como les digo Para este final Este también puede servir Para la batalla final El señuelo Me sirvió Pero aún no lo quiero usar Quedo Quedo ver ese en realidad Que este no lo he visto visualmente En realidad Vamos recolectando Vamos recolectando Si quiero ver Como es el ulti En una de esas Igual vale la pena Veamos Dos Tres Pega tres veces Nadie O sea Es prácticamente Te asegura De sus tres golpes Pero no No me simpatiza No me simpatiza tanto En verdad En verdad Tengo dos Ahí me voy a ponerla Carla BV 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 Mejor dicho Carla BV Muchas gracias Es por seguir la página Vamos a utilizar Los que me gustan A mi Aquí 30 segundos Más al mitad Va a servir En el de movimiento Es pensable Prefiero el de velocidad De ataque Y aquí Va a quedar este Y vamos a quedarnos Con nuestro confiable combo Y este Si el esquí Igual puede salvarme En este combate En verdad Así que vamos a usar Ese tres Que para mi son los mejores No digo que los otros Son malos Y cada uno Y aparte Incentiva Incentiva La experimentación Y todo En plan Cada uno Se acomoda Con lo que desee Tal vez a ti no te acomode Así como ese tipo de daño Te acomode mal El rayo la hace Por ejemplo No me acuerdo Este es el jefe final Eso así Vamos de a poquito Vamos de a poquito Que no me acuerdo mucho Sé que esta rutina Ya Ya Pero si Si me acuerdo De una cosa Que la primera parte Era fácilmente Era fácil Vencerla sin mucho daño Por lo menos Estos ataques Se repiten Por ejemplo Entonces yo puedo Anipular La chuntala Eso sí Estoy repracticando Mira se me laggeó Un poquito No 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 Vamos a empezar de nuevo Que Ya conozco a este jefe Ya me lo enfrenté Y entre más Pueda Entre menos daño reciba En la primera parte Mejor para mi Porque es la tercera Y última parte La que me genera Complicaciones De verdad Acá me ha sido A ver Rayo láser Ay loco Reci En el mejor Mira Que Sé que En las veces Que la enfrenté A este panita Eso trata Que primero No debí No debí Deben hacerme daño Ya se me hace daño Después adelante Pero que eso Primero tengo que practicarlo Porque aparte Lo repite Entonces tengo que Acostumbrarme a ello Primero que nada Sé Por ejemplo Antes Sabí Eh Generalmente Cuando me quedaba Aquí esto funcionaba Ahí No importa No importa Eso fue por Abad En todo caso Si aquí Es puro posicionamiento Nuevamente Ya pero Vamos a hacerlo Como antes Viste Si ya le estamos Haciendo harto daño Pa 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 Aprovechamos Para recargar El ulti Y claro Es exactamente En esta parte Que ya debía Haberlo eliminado Pero si Perdimos mucha vida Estudidamente La segunda forma De hecho Aunque sea cuerpo a cuerpo Y uno piensa Que es que Que sería mejor Estar lejos de él De hecho Al revés Lo mejor Está cerquita Del pana En especial Por ese ataque Porque ese ataque Se expande Entonces Entre más lejos Estase Más posibilidad De que te haga daño Entonces Te da la ilusión Oso Te da la ilusión De que puede servirte Y todo Pero no En todo caso Ya me acuerdo Aquí es donde usé El escudo contra él Ya Este de acá Inicialmente No está complejo Pero hay que aprovechar Todo el daño posible Acá en esta primera parte Este es el sector Donde yo puedo Hacerle mucho más daño Sin recibir tanto La palabra exacta Es sin recibir tanto Ahí le pegamos bien Sigamos 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 Eso Ya bueno Era como para recibir Tres daños De muchas fuentes Pero lo logramos Sí Pero ya me acordé Acá este panito Usaba el escudo Así que si pierdo acá Lo vamos a tener que repetir Por lo mismo Por esta parte Más que nada Más que nada No se nos va a tener que repetir No se va a tener que repetir Aquí sí necesito el escudo, es que... Ya tuve... Como que vi esa parte y me acordé exactamente de mi configuración. Fue esto, esto, esto... Más segundos, disparo rápido, papapán... La velocidad de movimiento no me importa tanto, pero la almita sí y ahí estamos. Pero esto es al revés. Esto es al revés. Para no perder la costumbre de los botones. Pero cuando me pega con el rayo láser, ahí yo conviaba. Entonces yo me... Con el escudo, yo me despreocupaba del... Del rayo láser. Porque... Te pillan muy mal parado, pa... Un minuto menos. Te quita demasiado. Entonces con esta configuración debería poder vencerlo. Pero a juntarle... Empezamos mal en el sentido de... Ah no, así que voy a empezar de nuevo. Muy aquedoso ese inicio. Le pegué más... No le pegué nada. No le pegué nada. Tres, cuatro... Un, dos... Posición. Posición, posición, posición. Bueno. Eso, eso. Es que me concentran tanto las otras balas que no estoy apuntando bien. Ahí estamos activando esto. Un, dos... ¿Qué es? Ya, 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 ya. Entre más lejos de las bolas púrpura mejor. Ahora aplaude. Aprovechamos el agarrar. Esto. Pum, pum. De hecho, en la primera forma no me interesa tanto como, entre comillas, ultiar Hace tiempo arriba, hace el ataque Es el ataque que siempre hace Bueno, lo único fome, tal vez, que los enemigos son un poquito telegrafiados Una vez que juegas un par de veces las rondas Vas a ver cómo enfrentártelo, por lo menos en el modo historia Creo que en el modo adiena van cambiando la rutina, eso sí Acá por ejemplo, ya sé que... Acá sí vamos a cambiar un combete una vez, ¿está bien? A la región, pa 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 Agarramos para el último No importa ya, no importa, no importa, no importa Y ahí vuelve luego harto Pues vamos bien, vamos bien, vamos bien Lo que no me pegó en la parte inicial Lo compensamos acá en estos daños que me pegó hoy Bueno, nuevamente, esta parte no es difícil Mantengamos lo rutinario acá Sí, en esta posición inicial, vamos a estar bien Mira, empezó con un ataque súper pesado Realmente eso lo hace como... Ese ataque es re pesado Se me la transportó loco Ya, dos minutos veinte, un buen tiempo, es un buen tiempo Puede ser mejor Del desgraciado No me lo permitió Pero no importa, vamos Voy a alpinar también esta fase final Tengo que esperar que lance el rayo láser Va a confiar así Agarramos de nuevo Ahí le falta un rayo láser más y estamos listos Va, 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 va Listo ¿Viste? Sí, ese es el truco básicamente Escudo Proyectir rayo láser Proyectir rápido Múltiples disparos Listo Mejor combi, mejor sinergia Ahí estamos eliminando el Hedaldo La hicimos, la hicimos, la hicimos En una idea de veinte esta vez La primera vez me lo maté Todo de inmediato Ojo No es malo, no es malo Tendré que haber esclavos Siempre que mantenga mi conciencia Esa es una forma de servir a la libertad Entonces nosotros somos la panita Que fui a buscar como la cura En torno a la... A que los que yo estaba arrasando Su región Destruimos el Hedaldo Pero que eso significa ¿Qué significa para nosotros? No lo sé Desarrollado por Team Overpower Power Creo que es un estudio español en todo caso Claramente ¿Qué te hace pensar eso, Seba? Uff Ya, pero sí Publicado por Freedom Games Freedom Games ¿Qué juego ha hecho? Veamos O qué juego ha destruido, mejor dicho Ahí esperamos que pasen los créditos Por mientras Pero sí En general el juego Es muy entretenido En general Me recuerda mucho A la dinámica de Fury De esto Como jefe ultra tocho Que vas peleando Que vas enfrentando A ellos Y no te preocupas tanto Como pasar un nivel Sino que te vas a la acción Directa y frenética De los jefes Fury yo encuentro Que tiene mejor desarrollo Narrativo Porque este, claro Como que en un momento Se cuenta un poquito la historia Y... Ahí quedaste Estos juegos no requieren De tener una narrativa Tan compleja Ni nada por el estilo Si la finalidad Es un bullet hell Que busca Divertirse con un par de jefes Pero sí Hago lo comparativo Con Fury Que es como Su parte bien similar Su juego paralelo Por decirlo así Y Fury sí sabe Contar la narrativa En el juego En especial Entre medio De cada jefe Godstrike Que es buen juego En general Para los que le gustan Los tipos de bullet hell Los desafíos Y los juegos Que son rápidos Así como De sentarte ahí Un ratito Papapam Ya Tenemos el modadena Por ejemplo Eso sí Esto no lo he experimentado El modadena Acá creo que Básicamente Ah El modadena Ya 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 me acordé ¿Cómo era para cambiar esto? Sí sí Pero básicamente El modadena Lo que te permite hacer es Tienes todas las habilidades posibles Que puedes Tener equipadas Si se fijan Aquí hay muchas más ¿Por qué pasa eso? Porque en el modo Desafío O en el modo diario Tú puedes Ir cambiando Estas Van a haber Muchas más variables De habilidades pasivas Y activas Entonces por eso Vamos a ver más cositas acá Por ejemplo El tiempo distorsionado Para frenarlo A lo enemigo Y su ataque aquí Por ejemplo Eso no lo teníamos Quema talas Se convierte en una centella Siendo más veloz Inmunedable Uff Daño al contacto Ven que hay mucha más habilidad Aparte de la que vimos El modo de historia Es como la base nomás Para darte como una idea De lo que tienes que hacer De obtener la sinergia Y hacer en modo adena Por ejemplo Bueno en modo adena Es como el Es para Ir experimentando Con los jefiles Y las diversas habilidades Y después Acá el modo desafío Es donde quiero ir Bueno Desafío de diario Y el modo desafío Son similares Las diferencias Que estas son Cada día Van preprogramando Diferentes tipos De patrones De enemigos Y de habilidades Disponibles En el modo desafío Creo que Es de forma aleatoria Siempre Entonces El desafío de diario Es la forma Es más dificultoso Los enemigos Tienen nuevos patrones Y similares Y es bien extenso Si mueres una vez Ya tendrás que esperar El día siguiente El modo desafío Estándar Estándar Es claro Son Eh Arenas preprogramadas Pero que van Cambiando la habilidad De esa actividad disponible Y creo que sí Creo que los enemigos También van cambiando Los patrones De hecho Aquí puede introducir Una semilla ¿Qué significa eso? Que digamos Si en internet Encuentras el código De una semilla específica Así como No sé Por ejemplo A ver Es donde tú Pones un código X 800-800 8000-8000 8000-8000 Al poner ese código Siempre Vas a tener Los mismos resultados De jefes Y habilidades Disponibles Es para Es para eso Principalmente Pero vamos a intentar Una nueva partida Directamente En el modo desafío A ver que nos ofrece Rápidamente Y claro Pierde habilidad Tenemos una negativa También Como digo Van cambiando constantemente En este caso Pierdes una habilidad Eso es habilidad Pierdes una habilidad Debe ser con un debufo En este caso A ver No tengo habilidades disponibles Por ejemplo Pero empiezo con 30 segundos extra Y empezamos peleando Con el totem Entonces Igual ya Terminaste Muestra historia Aquí tienes Como una forma Más dinámica De seguir jugando El juego Van creando Van creando Nuevas dinámicas Haciendo que Igual sea Como la repetición Del juego La rejugabilidad Bastante óptima En verdad Vamos Vamos Por ejemplo Y creo que incluso Hasta algunos Son más agro Veamos 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 Eso Bueno aquí Empezamos con solo La ventaja De De tener más tiempo O puede ser Resulta difícil Eso 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 ¿Listo? ¿Listo? Ahora Una data Que en todo caso Igual después De enfrentarte Al otro jefe Al final Sus patrones De bala No son tan complejos Para nadar Ahí le hicimos Super Ah Vean Vean Que van cambiando Aunque sean un poco Los patrones En este caso Sé que es algo mínimo Con este primer jefe Pero Anteriormente Este Este trotter No cambiaba Dirección De la plataforma Y sé Ya Tal vez Estoy exagerando Diciendo Que Oh Que cambio Y cosas así Pero Ya Por lo menos Eso me demuestra Que Por hecho De que Si Hay algún Cambio En los patrones De los jefes Yo creo Que Los cambios Son más complejos Cada vez Que avanzamos En la En la Mazmorra Vamos 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 Ay No Ay Loco No Estamos Ya No Que Estoy mal Posicionado En realidad Ahí Si No Acá Mejor Estar Abajo No hay que confiarse Nunca En todo caso Un par de golpes Finales Cuando le queda poca vida Energía Igual puede significar Que ya Que perdiste Recuerda Siempre Que El jefe Siempre Tiene Menos Tiene Que Darte Menos A ti Para Derrotarte Loco Así que Ahí Estamos Ya Que Podría Malir Sal Elige Tu destino Rechazar Ah Al azar Ya Puedo Aceptar Este Buffo De Buffo Aceptemos Que jueves Te mueves Más Lento A la Derecha Eso Fue Un De Buffo Claramente Pero Bueno Ah Ya Pero Desbloquea Una vacía Fuego Rápido O Escudo Espina Fuego Rápido Desbloquea Una habilidad Limpiar O Ilusión Me toca El robot Entonces Yo creo Que Ilusión Está Bien Porque El robot Si Es Un jefe Que Que Ataca Así como A tu Personaje Y no Tanto Al azar Entonces Poco 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 Quiero ver Rápido Que pasa Al Mudir Si Permite Continuar O Si Tengo Que Empezar Desde Cero Aunque Podemos Jugar Un rato Más En todo Caso Buena Bola Empezar Bien Igual La moda historia Te da La habilidad Necesaria Para Poder Hortelo Vuelta Con La Cinergia Más Óptima Del Juego Acá Por Ejemplo No Necesariamente Me Va A Salir El Combete De Disparo Rápido Digamos Por Ejemplo Ahora Si Ahora Está Super Bien No Va A Salir Como El combete Disparo Rápido A un Disparo Múltiple Entiendan Entonces Ahí Nos Esperamos Esto Aprovechamos El Disparo Ahí Estamos ¿Ven? 3 4 5 6 ¿Qué Manera De Salvarme Eh Igual Agarramos Las Pelotitas Ah Me Pegó Igual Los Daimie Mal Ahí Oso Le falta Un poquito A esta fase Pero si Hay una Que Hay una Diferencia De Como Como Interactuar Contra Los Jefes Según La Habilidad Que Tienen Y eso Me gusta Igual Acá No Puedo Darme El lujo De ser Tan Agro Por Ejemplo ¿Por qué Suena Como Un Piscipote Sillón Listo Yo soy un Experto En este Juego Ah Loco Exagerado A ver Encima Otro Panita Ahí nos Toca Después Es el Cangrejo ¿No? Si Elijimos Tu destino Los Dispados Enemigos Van Un 10% Más Lento Bien Esa 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 Buena Pasiva Poder De Alma Armalura Cristalina Vamos Con Hay Ritmo Futuro Pero no Me voy a jugar Con flujo Radiante Para conocerlo Porque Para que voy a repetir Como la misma Run Exactamente ¿Qué hace esto? Las a 4 proyectiles Mejorados Con un aumento De daño Y tamaño Vamos 15 15 Está bien Y este Que hace La velocidad De alma Amenta El recoger Alma Esto está bien Buen combete Supongo Vamos a luchar Estoy entretenido ¿Verdad? Ya podría haber parado Porque ya terminé La strina De estricto Rigor Pero aquí Estoy entretenido De panita De panita Este es el cangrejo ¿No? Ah En clan Viste No puedo reiniciar Tampoco Entonces clave Es como lo pensé yo Yo creo que Acá es Muedo jeje Así que tengo que andar Con cuidadito Acá es Modir jeje ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso sí fue nuevo Tengo que ponerlo acá Tal vez Y ahí me pilló De sorpresa Porque en verdad Eso sí fue nuevo ¿Viste que los jefes Cambian de patrones? Aunque sea un poquito O tal vez O tal vez O tal vez Siempre lo hace Solamente que no lo hizo En el combate anterior ¿Quién sabe? No está atacando No está atacando De forma específica Así que no sirve mucho Ya listo Vamos bien Supongo Lo bueno es que le den Acá es más grande Bien 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 Ahora Ilusión Para que se Estreiga De hecho Esa ilusión Estuvo muy buena Ay loco Me dejó justo Era quedarse ahí Ese era el truco Igual me tengo fe ¿Cómo? Ay ya Pero igual lo matamos Creo que coincidentemente Lanzó para ella Y me atacó Pero Ay que mala suerte Y tuve Ya Trinidad Torreta Te bloqueo una pasilla Torreta Trinidad no me gusta Torreta va a ser nuevo Así que démosle Centella Lanzalunades Centella Porque es nuevo Vamos a probarlo nuevo Aumenta el daño Talar Al no moverse Igual va a haber momentos En que si me puede servir Talar se convierte En una Veloz Siendo más veloz Involvible Haciendo daño al contacto Si vamos a combinar Estos dos No Ya no vamos a usar ilusión Pero si esa me gusta Un arce de servido Ay ya Este es de ¿Cómo se dice? El lancero Vamos ¿Cómo me va? La misma forma No es tan difícil Igual es Igual es Harto rato Igual es buena La habilidad En general Y fallé Perfecto Aprovisión que está Quieto La primera forma No me preocupa Tanto En verdad Ya es de la tercera forma En adelante Es la que me preocupan Este igual No hay harto agro Así que Vamos a empezar con esto ¿Cuánto daño le puedo hacer Con esto? A ver Me agarró muy mal ahí Me quito mucho Me la hizo ¿Por qué? ¿Qué es que está? 3, 4, 5, 6 Ya Ahí lo alejamos No más Así que si no Que je para mí Vamos Vamos Bien ahí Bueno Aquilo Y también Me atacó Con el giro Justo Con el ataque De Gaden Vamos A daña Lo malo Es que La pasiva De quedarse quieto Y hacer más daño No es tan efectivo Acá Bueno La habilidad no me gusta tanto Hay que decirlo Me atacó Me he quedado con la otra Así que sabía que iba a morir en todo caso Mi tiempo acabó Salir Claro El mod es ya Desafío de día En particular Y estos van cambiando Al azar y al azar Cada vez Pero si el mod es Fue esto bueno Ya Eso es como la diferencia central Pero si El juego me encanta El juego es fácilmente Adictivo Te dan ganas de seguir jugando El control es bueno Yo creo que el mayor problema que tiene Son esos como caídas de cuadros Que me pasó De hecho acá en vivo Que así es que Escucha Es un juego de precisión Necesito que el juego también Me otorgue la oportunidad De ser preciso Y esos pequeños Digamos por lo menos No ocurrió que No sé Porque me faltaba poco Más matar un jefe Se congeló un rato la pantalla Y me ahí No Por lo menos no pasó así Pero igual puede ser molesto Que tal vez Se puede mejorar En un par De hecho similar Pero si un juego Completamente recomendable Gente Y yo lo recomiendo Mucho mucho ya Dicho eso Ya estamos terminando El streaming Vamos a hacer Los saludos finales Mis panitas Ya Deme un segundito Saludamos A Rodrigo Duvó Álvarez A Vulcanización Sandoval A Juan Andrés Sopazo A Sopita A McFly Y Con eso Nos despedimos Con este grandioso Juegazo Saludamos una vez más A Overpowered Team Y Y Y Aquí lo tengo Aquí lo tengo Deme un segundito Ah 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 Ya Freedom Games Por darnos la oportunidad De jugar el Godest Ray Con ustedes Por parte de un estudio español Muy buen juego Señores Lo recomiendo Mucho 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 En especial Si te gustan Los buenos desafíos Buen juegazo Nada que decir Y con eso Me despido de la transmisión Gente Hasta la próxima Que les vaya súper bien Besitos Mua 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 Mua